En esta columna del día de hoy vamos a hablar del Día Mundial de la Actividad Física y del Día Mundial de la Salud. La importancia de ambos términos tiene que ver con reconocer lo importante que es para la salud y el bienestar de uno la realización de la actividad física. El primero, el Día Mundial de la Actividad Física, surge en el año 2002, como ven ustedes ahí en la plaquita, para promover el ejercicio y el movimiento físico. Y el segundo ya fue en 1948, que es el Día Mundial de la Salud, para conmemorar cuándo se fundó la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, ambos días son muy importantes en este mes, así que por eso vamos a hablar de esto. La salud, como ven, ambos términos ahí que aparecen en la plaquita, tenemos la definición de salud y la definición de actividad física. La salud es un estado de perfecto, o sea que hablamos de un equilibrio entre lo que sería lo físico, lo mental y lo social. Y no solamente decir, no tengo una enfermedad, sino que tiene que ver con todo este equilibrio. Ya cuando hablamos de actividad física, la actividad física engloba todo tipo de movimiento. No es solamente, lo que no hay que confundir es actividad física con ejercicio, que es interesante verlo, porque el ejercicio ya es algo planificado. Por ejemplo, una actividad que uno sale a hacer un día a la semana, decir, bueno, hago un deporte. La actividad física engloba todo, desde el barrer, desde los movimientos que hacemos cotidianamente en nuestro trabajo, todo eso es actividad física. Por eso es importante, como les decía, valorizar estos dos días que están totalmente relacionados, que tiene que ver con la actividad física y la salud, que están muy asociados los dos. En la siguiente placa, yo les ofrezco unas estadísticas. Si las miramos, realmente es bastante preocupante, a lo que es a nivel de Argentina. Esta es una encuesta que fue realizada en 2013, y si se fijan, el porcentaje tiene que ver con la mitad de la población que hace algún tipo de actividad física. Pero cuando miramos, la otra mitad no está haciendo nada. Entonces, es para pensar esta situación también. Podríamos decir también que a raíz de la pandemia se produjo también un cambio con respecto a la realización de actividad física. Con la pandemia cambió muchísimo. Es más, hubo nuevas actualizaciones. Yo ahora les voy a mostrar lo que dicen nuestras guías alimentarias. Pero tuvimos que hacer... Especializamos un poquito con nuevas actualizaciones de nuestro colegio de nutricionistas, porque eran situaciones bastante complicadas de manejar. La gente estaba totalmente inactiva durante muchos meses, metida dentro de su casa. Entonces, lo que decían las guías alimentarias no coincidía con lo que se estaba pudiendo hacer. Hoy, por suerte, podemos salir y podemos hacer ejercicios. Entonces, bueno, hay que aprovecharlo. Aprovecharlo, ¿sí? Y bueno, en cuanto a la estadística, a nivel mundial, el 50% de los niños y de los jóvenes se encuentra inactivo sentado durante tres horas. Es un montonazo. También esto hay que verlo porque los niños, muchos siguen con lo que es el Zoom y con actividades en lo que va a ser este año. Así que es importante ver esto, decir, bueno, pasan tantas horas sentados, buscarle algún tipo de ejercicio, de actividad física, algún movimiento que hagan dentro de la casa o fuera, porque son muchas horas que van a pasar sentados durante todo el año, siendo que hay presencialidad y no presencialidad. Como les comentaba, si ven en la siguiente placa, tenemos lo que son las guías alimentarias para la población argentina. GAPA es guías alimentarias para la población argentina, son nuestras guías. Este circulito que en forma de plato, que ustedes ven siempre, que yo los ofrezco en casi todas las columnas, es con lo que nosotros los nutricionistas nos manejamos para poder dar recomendaciones nutricionales. Una de las recomendaciones y el primer mensaje de las guías alimentarias, yo se lo voy a leer, tiene que ver con incorporar a diario de todos los alimentos, de todos los grupos, como se ve ahí en el circulito este, y realizar, fíjense, al menos 30 minutos de actividad física diaria. Esto va a variar de acuerdo a si somos adultos o si son niños y adolescentes. Los 30 minutos de actividad física diaria pueden ser en forma continua o se pueden dividir, que no sean menos de 10 minutos, que no sean 5 o 5, sino que en última, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. De hacer un ejercicio, se puede cortar, después se puede salir a caminar, o se puede hacer alguna actividad en la casa que requiera movimiento. Pero ya, si nosotros miramos en lo que son los niños y adolescentes, ya se está pidiendo directamente una hora, o sea, que 60 minutos diarios, y que sea ya una actividad más intensa, que no sea solamente el mero movimiento de la casa, sino que realicen algún tipo de actividad más intensa. Esto es porque son chicos, están en la etapa de crecimiento, y es importante que gasten esta energía que tienen. Eso, hay la recomendación entre lo que es el adulto y lo que es el niño. Bueno, si ustedes se fijan en la siguiente placa, yo les ofrezco cuáles son, en realidad, los beneficios de realizar una actividad física regular. No es solamente hacer actividad física para controlar el peso, y estar más delgado, o generar masa muscular. Sino que también la actividad física reduce el riesgo cardiovascular. Todo paciente que a mí me ingresa con un colesterol elevado, con triglicéridos elevados, o diabetes, la realización de actividad física mejora todo lo que es el perfil metabólico. Entonces, eso también es muy importante. Como ven ahí, reduce todo lo que sería el riesgo de hipertensión, o si hay un paciente hipertenso, también disminuye mucho lo que es la presión arterial. Y con esto, conlleva a que mejoremos, o prevenir de alguna manera todos los accidentes cerebrovasculares, o cualquier tipo de cardiopatía. También, lo que reduce es la incidencia de cáncer de mama, y de colon, es muy importante. Y lo que hace es mejorar la salud ósea, y todas las funcionalidades. Porque al tener una mejor estructura muscular, estamos protegiendo a nuestros huesos, y a su vez, a la funcionalidad que nosotros tenemos. Por eso es tan beneficioso la realización de la actividad física, y está totalmente asociado, a lo que decía, este Día Mundial de la Salud, con el Día Mundial de la Actividad Física. Ambos están relacionados. Podríamos decir que la realización de la actividad física contribuye no solo al bienestar físico, sino también a la salud mental. como definíamos el primer concepto, que no solamente la salud tiene que ver con lo físico, sino también con lo social y con lo mental. La realización de actividad física puede ser con un otro, te lleva a una relación con la sociedad, entonces también tiene que ver con socialización, a nivel mental te produce una relajación, estás pensando en otra cosa, no es solamente lo físico, sino que es a nivel general. Una persona que hace ejercicio va a estar más relajada, sus niveles de presión arterial también van a bajar, lo que decíamos recién, entonces tiene menos riesgo de padecer una hipertensión. Todo está asociado, todo tiene que ver con la salud, por eso siempre que un nutricionalista te indica un plan alimentario, te está indicando la realización de actividad física, que eso es lo importante. Obviamente que la realización de actividad física nosotros mandamos a la persona que se dedica a esto, al que tiene el gimnasio, al que es entrenador, pero a rasgos generales, lo que recomendamos es, por lo menos salir a caminar, o salir a correr, siempre si hay alguna patología ósea, que lo vea con el médico, pero nosotros damos recomendaciones generales. De ahí si el paciente quiere ir a algún gimnasio, como decía, a algún lugar especializado, que ya esa persona le diga específicamente qué tiempo. Eso es lo importante. Sí, totalmente. Bueno, Jessy, contanos dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactarte. Bueno, ustedes me pueden encontrar, primero en lo que sería a mi teléfono, al 155-644-720, y si no, en mi Instagram, como nutri-yesica-engelhard, el apellido es complicado, si escriben nutri-yesica-engelhard, ya me van a encontrar enseguida. Y si no, como nutrición, y entre paréntesis, licenciada de engelhard en Facebook. También estoy subiendo en Instagram lo que son las nutri-yesica-recetas, así que si quieren buscar el hashtag, pueden encontrar siempre alguna receta diferente, como para variar su alimentación. Perfecto, Jessy. Muchas gracias. Gracias a vos.